Creo que hay que comenzar el programa recordando, porque recordar es vivir, en definitiva. Y desde muy, muy temprano hay gente que nos preguntaba aquí en nuestros chats qué pasó con Lili Tellez, algo que sigue siendo la comidilla de muchos. Miren, desde ayer por la mañana, desde ayer en la conferencia de prensa mañanera, ya varios corresponsales le advertían al presidente López Obrador que esa señora, nada más si quiere con eso ilustrar, don David, le puedo, vamos a poner un video de archivo, pero este es el mensaje, si quiere para ilustrarlo lo puede poner. Pero decía, le documentaban al presidente López Obrador, le informaban que Lili Tellez se había bajado de la carrera hacia la presidencia de México. Yo no me atrevería a decir que se bajó completamente de la carrera. Lo único que Lili Tellez salió a decir es que ya no va a participar en este proceso de la ultraderecha, de la alianza putrefacta pre-anrede, para designar, para determinar al candidato o candidata de los fachos a la presidencia en 2024. Eso fue lo que dio a conocer esta señora. Y le digo que me parece que recordar es vivir. Nos encontramos por ahí un video de archivo en el que Lili Tellez, en la Cámara de Diputados, aseguraban aquel entonces que le iban a poner la banda presidencial. Y pues bueno, por ahí dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. Y pues ahí se cayó Lili Tellez. Estas son imágenes del archivo. Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum, gritando fraude y haciendo escándalo. Ah, qué caray. Pues no, ni una ni otra. No le van a poner la banda presidencial, al parecer, a Lili Tellez. Y mire, mucha gente por ahí anda comentando en las redes sociales que muy enojada salió Lili Tellez a leer su prompter. Yo no la vi enojada, ¿eh? Yo se lo digo desde siempre. Ella está haciendo lo que le determina. Lili Tellez está en ese puesto, en esta senaduría, como mero agente de choque. Como un personaje televisivo que, pues, se dedica a este tipo de circunstancias. Siendo, pues, conductora de televisión, al leer los prompters, simple y sencillamente daba a conocer y determinaba ideas de sus patrones, no de ella. No crea que verdaderamente ella escribía los reportajes que grababa en Off o las videocolumnas que planteaba, por ejemplo, ahí en TV Azteca o en SDP Noticias. Pues no, es algo que alguien se lo escribe a ella, ¿no? No creo usted que tiene, pues, la capacidad para hacer este tipo de circunstancias. Entonces, sí, sí es una persona verdaderamente cuestionable, si es racista, si es clasista, si es el equivalente a los fariseos hoy en día, ¿no? En efecto, no es una persona que se las da de muy santa, de muy correcta, muy decente, y, pues, es muy cuestionable lo que hace en su actuar político, si se le puede llamar así. De ninguna manera podríamos llamarle periodista, pero de ninguna manera podríamos llamarle periodista. Y, pues, el mismo presidente López Obrador ha reconocido que es uno de sus graves errores, de sus grandes equivocaciones. Él mismo, en una conferencia de prensa mañanera, dio a conocer que a Alfonso Durazo le comentó que necesitaba sumar más gente. Y que cuando le planteó la idea de sumar a Lili Tellez al proyecto de la transformación, Durazo se le quedó mirando así de, ¿neta? ¿Me lo juras? Y, pues, bueno, quedó ahí, con la marca Andrés Manuel López Obrador, es que la gente votó por ella. Pero me parecía risible, obviamente no iba ni siquiera a ganar, hubiera sido fantástico que ella representara a los fachitos en las elecciones, porque hubiera sido una burla completa y total, constantemente. Ahora que no queda, que era de las que tenían más o más o posibilidades, pues es digno de comentar cómo es que ella seguirá golpeando de acuerdo a lo que le determinen en sus tarjetas o en sus promptes. Es un agente de choque, simple y sencillamente. En esta equivocación, con mucho respeto, que tiene el presidente López Obrador, de buenas a primeras, Lili Tellez dijo, me bajo de morena y me voy al PAN. Y en el PAN también ha causado muchos disgustos. Nada más está ahí para envenenar el discurso político. Ya no saben, en el PAN, cómo hacerle con Lili Tellez. Y de buenas, insisto, de buenas a primeras, llama mucho la atención que haya salido ayer Lili Tellez a decir que ya no va, que ya no va a buscar la presidencia al menos con esa oposición de ultraderecha. Y llama la atención por ese video que le pongo. No es el único. Una cantidad exorbitante de videos en los que Lili Tellez soñaba cosas muy extrañas. Nos burlábamos nosotros y decíamos, es que esto de que Lili diga, cuando yo sea presidenta, cuando me ponga en la banda presidencial, es como si uno asegure, cuando Taylor Swift se enamore de mí, cuando me case yo con Taylor Swift, cuando la Belli me invite a una cita, quién sabe, mira yo soy casado, pero siendo soltero, imagínese, ya habrá que me pinté el pelo y etcétera, a lo mejor y la Belli sí me hubiera invitado, no, cómo que imagínese, eso se compara lo que dice Lili Tellez, lo que decía, pero insisto, era parte de envenenar el discurso, y en la oposición, pues no se aguantan, ¿cuál es el partido que supuestamente está más fuerte de todos estos? el partido de acción nacional, y ayer Lili Tellez decía que ya no pertenece a un partido político, mire lo que son las cosas, ayer dice que es una candidata independiente, una política independiente y etcétera, cuando hace solamente unas semanas, oficialmente la registraban como militante del partido de acción nacional, pero insisto, esa acción nacional tal vez, pues el sitio que le da cabida, que le abre las puertas a Lili Tellez, y el que en esa oposición absolutamente derrotada, pues de entre los perdedores es el menos perdedor, imagínese, ese es el único consuelo, estar en la calle la amargura, en el pan,